Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y estoy de vuelta aquí en YouTube. No voy a entrar en muchísimo detalle de por qué dejé de fotografiar allá por marzo o abril de este año, año 2022. Pero bueno, la pandemia nos hizo muchísimo daño a muchos y yo no estuve exento de ello. Invertí muchísimo dinero y muchísimo tiempo en un proyecto de hacer talleres internacionales de fotografía y la imposibilidad de viajar desde Hong Kong hacia cualquier otro país y la dificultad de encontrar más alumnos aquí en Hong Kong al final hizo que dejase de enseñar fotografía y que me enfocase más en mis clases de español. Tuve que volver a dar clases de español para extranjeros aquí en Hong Kong. Quizá también una de las razones por las que dejase de fotografiar fue el estancamiento en el que estaba sometido. Estaba cansado de intentar encontrar siempre las mismas escenas. Escenas que el que ha seguido mi trabajo sabe que eran momentos comprometidos para el fotografiado. Escenas que la mayoría de veces había algo de humor en la fotografía. Había contraste entre dos personas. Y que aunque me gusta fotografiar de esa forma, creo que me cansé de intentar encontrar todos los días este tipo de escenas. Así que un día decidí salir sin la cámara, al día siguiente hice exactamente lo mismo, al otro tres cuartas de lo mismo y así sucesivamente. Fui dejando poco a poco lo que más me gustaba. Fui dejando poco a poco la fotografía. Hasta que hace cuestión de un par de semanas y habiendo pensado y hablado mucho con muchísimos fotógrafos acerca de este tema, dije que tenía que volver a fotografiar. Estuve en España hace cuestión de mes y medio, dos meses. Y estuve hablando con uno de mis mejores amigos que desgraciadamente ya no está con nosotros. Un amigo que a mi edad, 46 años, nos ha dejado para siempre. Y eso te hace cuestionarte muchísimas cosas. A mí el fallecimiento de mi amigo, evidentemente me ha dolido y me está doliendo un montón, pero me está haciendo ver que esta vida son dos días y en cualquier momento dejamos de estar y que mientras esté aquí tenemos que disfrutar. Tenemos que hacer lo que realmente nos llene, lo que realmente nos guste y lo que realmente queramos hacer. Me ha hecho pensar acerca de la fotografía. Me ha hecho pensar el por qué dejé la fotografía. La pandemia, el estancamiento, lo que te acabo de contar. Y veo que no hay motivo ninguno por el cual yo tenga que dejar de fotografiar. Al igual que mi amigo si ha ido, yo me puedo ir mañana. Y lo único que voy a dejar de legado a quien venga detrás es mi trabajo fotográfico. Depende de mí el fotografiar o no. Al igual que tengo que salir todos los días a la calle a comprar agua, a comprar el pan, a trabajar, a lo que sea, me puedo sacar todos los días la cámara conmigo como hacía antes e intentar inmortalizar los momentos que yo crea conveniente. Me he dicho a mí mismo que voy a inmortalizar los momentos que yo crea conveniente sin seguir ninguna regla, sin escuchar ninguna crítica. Y sin pensar lo que puedan pensar los demás. Me da exactamente igual. Así que hace cuestión de dos semanas, volví a retomar la fotografía y cogí mi cámara fotográfica y salí a la calle a fotografiar. Quería hacer algo distinto y empecé a fotografiar los taxis. Yo no había fotografiado un taxi en mi santa vida. Pero empecé a fotografiar los taxis porque es algo que cada 10 metros me voy a encontrar uno o bien parado o bien en marcha y que me va a hacer cambiar la forma que tengo de fotografiar, buscar esas escenas tan comprometidas como buscaba antes. Pues aquí estoy fotografiando a taxis con un 8 milímetros, con un 28 milímetros, con un 35, con un 50 y con un 80, que son los objetivos que tengo. Fotografiando a taxis, haciendo doble exposición en cámara, haciendo barridos a velocidades super lentas y haciendo lo que crea conveniente para poder hacer algo diferente. No sé si esta serie va a acabar, no sé si va a ser un proyecto de años, pero es lo que estoy fotografiando y si mirar si va a gustar a los demás o no. Estoy indagando, estoy intentando aprender a fotografiar de forma diferente. Aquí te dejo el vídeo del taxi para que veas lo que estoy consiguiendo. Y bueno, esta es mi serie, mi medio proyecto del taxi, que no sé cuándo va a acabar. Lo que sí que tengo claro es que no va a acabar mis ganas de fotografiar. Ya nunca más. Así que sigo con mis taxis, sigo con mi fotografía y sigo con mis retos y con mis ideas para fotografiar. Y para ello me estoy empujando y ya me he creado un reto que a partir de mañana tengo que conseguir. En una semana tengo que conseguir al menos 20 fotografías de las casas de Hong Kong en formato cuadrado. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni la más remota idea, pero esto es una cita. Nos vemos en 7 días y a ver si consigo esas 20 fotografías. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro! ¡Gracias! Gracias por ver el video.